Música Buenos días gente, ya estamos aquí un día más en el local de Acorios 4K y hoy toca unboxing Así que nada, como ponen el título, ya sabréis de que es el unboxing, pero nosotros no lo sabemos Bueno, si lo sabemos, que cojones Vale, vamos a ver si lo abrimos, tenemos aquí una pequeña cuchilla, un bisturí Que corta como un demonio, pues pasa, bueno si mira, se va a abrir fácil Vamos por aquí, le pegamos un buen tajo Y yo creo que ya, no, de ya nada A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por aquí Y vamos por aquí Esta, esta heliote nos la han mandado Arcadio Muchos lo conoceréis Un criador de gamba bastante reconocido ya aquí en España Tiene una genética espectacular, yo ya lo sé por otros pedidos que le he hecho Y la verdad es que siempre muy contento con todo Y siempre ha llegado genial Vamos a ver Aquí vemos los paquetitos Como siempre bien empaquetados La bolsa de calor para que se mantenga la temperatura Que aún está calentita Y nada, la verdad es que la temperatura está bastante bien Esta noche pasada ha hecho fresquito Y han llegado bastante calenticas Así que nada Vamos a irlas sacando A ver este primer paquete lo que tiene Vamos a ver Por aquí vemos 10F1 Pinto Spotterhead Fenotipo Spotter Vamos Pues nada Por aquí la veis Con su tallito de planta Han llegado todas perfectas Como se puede ver Sí, todas perfectas Pues nada Genial como siempre Vamos a ver Otro paquete Este mismo El primero que he sacado Lo desenvolvemos Y tenemos por aquí 10F1 Pinto CRS Y CBS Y el No El fenotipo vamos Y como podemos ver Han llegado todas También genial Como siempre Vale Siguiente paquete Vamos a ver Si no esto Se nos eterniza El vídeo Como veis La manchita del móvil De la cámara Todavía no la he podido arreglar Pero bueno No sé que tengo que hacerle Ya veremos Va a tocar comprarse un móvil Ya verás al final 5F1 Pinto CRS CBS Y en No Y también han llegado bien Aunque ahora nada Están así de lado Es por el mareo que me llevan Pero bueno Están bastante bien No aumento ninguna baja Y el último paquetito Vamos a ver lo que es Aquí ya sé lo que voy a ver Ya lo sé Ahí lo tenéis 15F1 de Taiwán Que como se ven Parece que no hay ninguna baja Todavía bien Así que nada Vamos ahora a enseñaros El proceso de aclimatación Deciros que no todas estas gambas Son para el local De hecho Vamos a ver Si me acuerdo lo que era Esta bolsita Y esta bolsita Se las va a llevar Uno de aquí del proyecto Y estas se van a quedar Para el local Luego pediremos A otro criador O lo que sea Para tener más sangre Y nada Vamos a aclimatarlas No me enrollo más Al lío Bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Antes de abrir las bolsas Las vamos a aclimatar En temperatura Y una vez que estén atemperadas Ya pasamos Al método del goteo Ya sabéis Como os explicamos con las neos Pero bueno Lo volveremos a explicar Porque ya que son caridinas Pues explicamos también Como lo hacemos Que son un poquillo Más delicadas Tampoco mucho No os penséis Que son aquí Súper difícil Ya cuando te metes A pintos A Taiwán y demás Ya empiezan a ser Más complicadas Pero bueno Estas de momento Son más duras Aunque hay que aclimatarlas bien Como ahora veremos Venga Vamos al lío Bueno una vez que ya están Aclimatadas En temperatura Lo que hacemos es Coger una jarra La enjuagamos bien Con agua de osmosis De osmosis Para asegurarnos mejor De que no tiene nada La jarra Y que no metemos Nada de agua de grifo Y ya La volcamos ahí Vuelcala sin miedo Hasta que si se nos gana El suelo Vale Miramos bien Que no se quede ninguna En la bolsa Las podéis ver por ahí Ya están activas Y nada Ahora cogemos la otra bolsa Y mismo procedimiento La vaciamos aquí Bueno ya hemos abierto la bolsa Y para adentro Ala ya está Todo así Y nada Ahora Al método del goteo Y con paciencia Que esto no hay que llevar prisa Ya sabéis Ahora gota a gota Se va llenando la jarra Una vez que esté llena Se vacía la mitad De contenido en el váter O donde sea Nunca en el acuario Más que nada Por si tiene No Estas gambas no tienen enfermedad Este agua yo estoy seguro De que le ha hecho el acuario Y no le pasa nada Incluso hasta le viene bien Fijaros lo que os digo Porque Arcadio ya Yo sé como tienen los acuarios Y es envidiable La calidad de su agua Así que nada Llenamos la jarra Vaciamos la mitad Volvemos a llenar Vaciamos la mitad Volvemos a llenar Y así Lo vamos a hacer aquí Cuatro veces Por curarnos en salud Aunque tardemos dos horas Pero oye Que luego os lo agradecen Estas gambas Así que nada Os vamos a ir mostrando Un poquito el proceso Hasta ahora Bueno Ya estamos haciendo La aclimatación Ya lo veis Gota a gota Poquito a poquito Que no hay prisa La jarra la tenemos Por fuera De este acuario Más que nada Porque la temperatura Ahora mismo del local Es más o menos Unos 23-24 grados Entonces no se van a enfriar Las gambas aquí Si la temperatura De vuestra casa Donde estéis Es más baja De la temperatura A la que va a estar El acuario Meter la jarra Dentro de un acuario O lo que sea Pero llevar cuidado Con la temperatura Porque si las hemos Aclimatado a temperatura Y ahora Las tenemos fuera Pues se van a Desatemperar Entonces pues Es mejor que Yois cuida con eso Así que nada Vamos a ir viendo Como se llena la jarra Y nada Paciencia Que esto No hay que tener prisa Las cosas del palacio Van despacio Vale Vamos a esperar Y ahora os enseñamos Como vamos vaciando Las jarras Y todo eso Hasta ahora Bueno Antes de seguir Con la aclimatación Pues miramos Los TDS A los que vienen A ver si quiere enfocar El cabrón este No quiere enfocar Sigue sin querer enfocar Ahora 156 Como estamos viendo Si bueno Va variando ahí un poco Pero vamos Entre 155 160 estarán El medidor este De los nuevos Es nuevo Vamos Que lo compramos Hace nada Así que calibrado Estará Es un Xiaomi Hemos comprobado Con otros medidores Que esté calibrado Y la verdad Es que dan Un fallo a lo mejor De 3 arriba 3 abajo PPM O sea que eso no es nada Imperceptible Así que nada Ya la abrimos otra vez Al gotero Porque Lo hemos cerrado Para medir Que no nos variase mucho Y nada Ahora es ir Cuadrando los valores Para que ya cuadren Los del acuario Con los de las bolsitas Y ya más o menos Cuando estén iguales Esperamos un poquito Y para adentro Vale Hasta ahora Madre mía Cuántas veces voy a decir Hasta ahora Si es un vídeo Que lo veis vosotros Es un corte de un segundo El retraso Como podéis ver Aquí abajo Ya hemos traído De casa Algunas Se ha traído Ya el compañero Porque como va a meter Él ya Con la genética Pinto Las F1 de Pinto Se quería traer Toda la morralla Que tenía su casa Aquí y que no hibridasen Porque si no Luego no nos sirven A comprar F1 de Pinto Y luego la junta Con CRS Y CBS Normales También están guapas No os penséis aquí Y mirad esta Esta está Entre Snow Entre Golden Y entre La Blue O sea no La Blue no La Red Bolt Así que nada No sabemos lo que es Supongo que será por el cambio de acuario Que ha cambiado la coloración Pero muy bonita la gamba Se ha quedado Se ha quedado y rosita Así que nada No sabemos si es una Red Bolt O vete tú a saber Ya veremos con los días Os iremos comunicando Aquí las han mezclado Con las Orange Que veis por ahí Que bueno Ya tienen dos machetes A ver si las dejan Obadas pronto Es decir que los parámetros De las O sea los parámetros De este acuario Están adecuados A las CRS y CBS Así que las Orange Se tendrán que acostumbrar Como son un poco todoterreno No creo que tengan problemas Vale Vamos a seguir con esto Que no sé por qué me he bajado Eso para otro vídeo Miradlas Miradlas Las gambitas Al final aquí Lo he dicho mal Cuando he abierto el paquete Aquí se van a quedar Las 5 F1 de Pinto Y las 15 F1 de Taiwan Al final ha mandado más de 5 O sea Ha mandado creo que es 7 o 8 Así que nada Mandarle las gracias Desde aquí a Arcadio Porque siempre se porta genial En esos aspectos Y nada Vamos a ver Cómo se aclimatan Hasta ahora Bueno Ya hemos llenado La primera jarra Que conste que el grupo Sapec Agro España No nos hace publicidad Pero bueno Son las jarras que tenemos Ya hemos llenado La primera jarra Vaciamos más o menos Hasta esta altura Y volvemos a llenar Venga Al lío Estamos en el cagadero Un vídeo sin el cagadero No es un vídeo de acuarios 4K Vamos a ver Lo que hacemos nosotros Para vaciar la jarra No la tiréis por el váter Porque la vais a liar Ponéis el taponcito En el lavabo Echáis el agua que queréis Y si por lo que sea Se os escapa alguna gamba Por lo menos cae en el lavabo Y la podéis recuperar Pero siempre poned el tapón No ponéis el tapón Si os cae una gamba Y se cuela Pues adiós gamba Y eso es una lástima Como os he dicho Más o menos Un poquito más de agua Quitamos y ya está Vale Pues ahora Otra vez a llenar la jarra Hasta aquí Y a volver al cagadero Venga Vamos para allá Como podemos ver Los parámetros del agua Del acuario Bueno Lo que podemos ver Es relativo Pero vamos Nuestra agua está Uy No se ve una mierda Refleja la luz Vamos Está a 181 Vaya Que es que en cámara No se ve Porque refleja la luz Y se nos jode Vamos a ver si lo podemos ver Aquí está 181 Ahí se puede ver Y ahora mismo Tras el primer vacío De la jarra Está a 160 y algo Ha subido algo Creo que estaba a 160 y algo Bueno Pues aún sigue baja 157 No puede ser Si estos parámetros Venían de casa Bueno Bueno Si Poco a poco Van subiendo 131 Ahí se ve Así que nada Una vez que es igual en ya O le faltan todavía 20 Pues eso Yo calculo que un par de jarritas más Y ya estarán aclimatadas Ahora mismo Yo hablamos de aclimatación Yo calculo que entre temperatura Y esto unos 3 cuartos de hora Fácil Así que nada Gotita a gotita Y con calma Que no hay prisa Y hay cerveza Así que ya estamos Ya tenemos la tarde hecha Venga Vamos a seguir Segunda jarra llena Mismo procedimiento Vaciamos Llenamos Y nada Ya el acuario El próximo corte yo creo que ya va a ser Cuando las introduzcamos dentro del acuario Porque Ya llevamos dos jarras Y los parámetros Ahora como mediremos Más o menos ya estarán Casi a la par Así que nada Vamos a seguir Pues nada Ya más o menos los parámetros están casi a la par 5 TDS de variación Pero bueno Ya llevamos 3 jarras y media Y ya consideramos que la aclimatación Después de 1 hora y 3 cuartos Prácticamente 1 hora y 3 cuartos O yo creo que incluso 2 horas Ya más o menos la aclimatación Está lista Para sentencia Así que vamos a proceder A la suelta Como veis ya han pillado más color las gambas Después de este tiempo O sea Aciclando Aclimatando Y nada Vamos a soltarlas Vente para acá Y ya hacemos la suelta ¿Pero con todo el agua? Sí Todo para adentro El agua como ya os he comentado antes No nos importa echarla adentro Como Arcadio sabemos que no tiene problemas de planaria Y otras cosas Ahí las podéis ver Como van cayendo A su nueva casa La nueva casa Como os comentamos Ya sabéis lo que es El filtro HMF De esquina ahí Para el que no lo haya visto Que se pase por el vídeo Que no voy a estar explicando la otra vez Un fino tomo de Akadama Ya es menos de un dedo el tomo O sea no es nada Como os comentamos Queríamos quitarle Akadama Porque le habíamos puesto muchísima En algunas zonas Incluso se llega a ver el fondo O sea el cristal de abajo Pero bueno Esto nos facilita luego A la hora de la limpieza del acuario Para sinfonar y tal Que ahora mismo No es mucho la carga biológica Que tienen estas gambas Con estas gambas el acuario Pero bueno Que cuando crezcan Y si Dios quiere Tengan descendencia Esto son cachos de goma Que se nos han caído las bolchas Ahora los tendremos que sacar Que ahí no pintar nada Así que ya las tenéis aquí En su nueva casa Y esperemos que les vaya bien Lleva ya este acuario Dos meses de ciclado Así que yo creo que maduro está Y un rato Mirad La primera gambita Ya está ahí picoteando la esponja La esponja esta Os dijimos que Les iba a gustar bastante A las gambas picotear Y como veis No mentimos Aquí trajimos Un remix de todo Este es el acuario De las desterradas Hay CRS normales Hay de todo Neocaridinas De estas ya Que son más Estas son las neocaridinas Mil padres No sé dónde han salido Tienen más padres que la hostia Menos coloración Que una canica Así que nada Esta CRS tiene un colorcito Bastante bueno No se podrá quejar De color Mirad Bueno pero aún tienen ahí Los blancos no los tiene muy fijos Son CRS pues normalillas Del montón Así que nada Esperamos que os haya servido Que os haya servido de algo La La aclimatación Que le hacemos nosotros A las gambas Que la podéis poner O sea que la podéis poner En práctica vosotros En vuestra casa Y nada Ya sabéis Suscribiros si os ha gustado Darle a like Si os ha gustado también Todo esto de forma voluntaria No ponemos la pistola En la cabeza a nadie Y darle a la campanita Para seguir nuestras novedades Venga Hasta luego